¡Gracias! Sí, está muy solitario por acá. Ya te cuido. Bueno, bueno, ya está, ¿eh? ¿Ahora vamos al autocine? No, salemos un poquito más. ¿Qué te pasa? Ahí donde estás sentado vos, estuvo mi hermano. Sí, sí, estuvo. Pero ahora el único que trabaja en taxi soy yo. Sí, es lo mismo. Vení, vení. Ese tigrecito... Lo puso él. El florerito. El florerito. Yo te voy a llevar a un lugar. Todo tu hermano no puso nada. Eso era lo que te iba a pedir. Flaco, flaco. ¿Qué? ¿Sobó, flaco? Más que flaco, che. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué hago? ¿Qué te pasa ahora? Ay... Era patente la voz de mi hermano. Y dale con tu hermano. Pero vos querés que tu hermano está en todas partes. Esto es un asalto. Laguita. ¿Querés callarte vos? ¿Eh? Ah, sí, Laguita. Tenés razón. Laguita. Salí. Vos cubrí el pasillo del lado de afuera que yo me encargo de él. Salí. Andá, andá, andá. Chetano, no me dejás que le haga uno mismo. Vos me habías dicho... Pero salí asqueroso. Ni que fuera tu hermana. Salí. Puta. Chorro. Y vos, con mi hermana. ¿Y qué querés? ¿Que venga con la mía? No lo toques, eh. Tapate, por lo menos. No pensaste en lo viejo, eh. No pensaste. ¿Y vos no pensaste? Es... Es distinto. Claro. Ser chorro es más decente que... Bueno, callate. ¿Vos querés que los demás se enteren que sos mi hermana? No me importa. A mí sí me importa. Y ya vamos a hablar de esto en casa. ¿Te querés taparte, eh? Bueno, ahora dame la plata, vamos. ¿Qué? ¿Me querés afarón encima? No, eh, para disimular delante de los muchachos. Después te lo devuelvo. ¿Y si no me lo devolvés? Escuchame, yo soy chorro, no mentiroso, eh. Decile, Lidia. Sí, eso es cierto. Que te creo. ¿Y cuándo me devolves la cosa? Le doy todo a Lidia. Da, da, da. Y que no se enteren que sos mi hermana. ¡Ojo, eh! Vamos, marchen, señores, marchen. Y dale, tachero, dale. No te hagas el vivo, eh. Mira que hablo. Pasen, jóvenes, por favor. Por allí, junto a la heladera, por favor. Gracias. Se me quedan bien en el molde. Porque si hay que amasijar, Tito amasija. La policía. La policía. Nos entregamos. No es por nosotros, están buscando a un tipo. Pero van a subir acá, nos van a descubrir. ¿Qué hacemos, Luisito? Nos entregamos lo mismo. Pero, así sí. Y sí, Tito. Qué papelo. Perdone que me entrometa. Pero me parece mejor que no se entreguen. ¿Cómo? A pesar de que tenemos nuestras conciencias muy limpias, prefiere evitar cualquier tipo de escándalo que pueda afectar el honor de la señora. De modo que creo conveniente que tratemos de colaborar con esto. ¡Mi hermano nunca miente, eh! Si lo promete... Cumple. Si es mi hermana, ¿qué hay? ¿Pero se van a casar? ¿No es cierto que se van a casar? Sí. Sí, es cierto. ¿De dónde lo conozco a este gordito? A ver, a ver, a ver. Déjeme pensar un minuto, eh. Me parece que... Me parece que lo vi ayer. No, 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 no. Fue... fue hace... dos o tres meses, eh. Me parece, sí. Vea, mientras usted hace memoria, nosotros vamos revisando los cuartos. ¿Los cuartos? Sargento. La llave. Comiso. ¿Está bien? Gracias. Bueno, todo en orden. Me alegro, Sargento. Gracias y buenas noches. Buenas noches, Sargento. Gracias. Cómplices y damnificados, reunirse en el office para la devolución de sus valores. ¿De quién es este reloj pulsera? Es mía, mía. ¿Qué da esto último? Como se quiere. Señores, atención. En nombre de mis compañeros y en el mío, quisiera agradecerles su inapreciable colaboración.